Uno de los más importantes, representante de modelos y empresario Pancho Dotto que se involucró en una causa solidaria. El 26 y 27 de septiembre se realizará el Rally de Princesas en Paraná. Pancho Dotto nos cuenta en exclusiva toda la información en esta nota. La sexta temporada de este Rally de las Princesas, ¿cómo es juntar tantas mujeres? Es una maravilla, ha sido parte de mi vida durante más de 30 años. Estamos felices de estar con ellas, que el año pasado participaron, igual que Karina, y este año se suma Barbie, y se suman hijas de otros, o nietas, sobrinas, nietas de Fangio, etcétera, etcétera. Creo que va a ser muy divertido y hemos pulido algunas cosas que el año pasado... Entonces este año hacemos una semana antes la fiesta, que la vamos a hacer acá. Claro. Exactamente. ¿Cuándo es la fiesta? El 26 de septiembre hacemos una fiesta acá totalmente descontracturada, hippie chic, se va a llamar el descontracté, a full, con todo. Y después, en la chacra, en el refugio, se está trabajando cuatro meses, sábado, domingo, para hacer una infraestructura importante para que se haga el cierre ahí. ¿Cómo arrancaste con esta idea? ¿Cómo arranca esto? En realidad arranca... me vienen a ver las chicas... yo tengo una chacra en Entre Ríos hace 14 años, me vienen a ver para que yo les haga el asado. Y yo les comento, yo en realidad me encantaría, como yo tengo mucho que ver con los autos de toda la vida, encargarme un poco de todo. Y en realidad el año pasado me encargué del 90% de las cosas. Estuve seis meses trabajando armando un ropecabezas y se me cubrieron un montón de patas para que esto funcione. Y fue un éxito tremendo, tuve que dejar 11 autos afuera. Y este año, vuelvo a repetir, quiero que no sean más de 80 autos, pero me parece que vamos a tener que agregar algunos más. Recordemos que esto es a beneficio. Esto es a beneficio. Este año cambiamos. El año pasado ayudamos a Crisálida. La verdad que entre todos juntamos más de 300.000 pesos que se llevaron en ese momento porque hicimos una subasta en el refugio que funcionó muy bien. Y después cada persona puso un bono y este año vamos a ayudar a otra gente que básicamente ayudan a las personas que no solamente son carenciadas culturalmente o económicamente, porque siempre se habla de la carencia económica y no de la cultural. Y en este caso, esta gente se encarga de las dos puntas y de las de nutrición infantil. Qué lindas todas las princesas. Entonces van a estar en Paraná el 26 y 27 de septiembre. Muy bien, Pancho. Qué bueno que sea algo a beneficio, ¿no? Es muy lindo. Así que le mandamos un beso y todo nuestro apoyo desde acá, por supuesto. Por supuesto.